Hay una nave que perdida en alta mar Está clamando que la vayan a buscar Pues la sopa, una fuerte tempestad Y quiere regresar, y quiere regresar Por eso clamo a ti, divino capitán Busca esa nave, no la dejes naufragar Tráela pronto hasta el puerto de la paz Que ya nunca jamás se irá Y dice así ¿Por qué no lo tocamos maestro? Vamos por encima, y dice así Muy temprano está mañana Salió una nave de este puerto Piensa que puede con sus fuerzas Cruzar el mar sin ser dañado ¿Por qué? ¿Por qué se fue? Si no podrá encontrar paz ni seguridad Si no en el puerto ¿Por qué? ¿Por qué se fue? Si no podrá encontrar paz ni seguridad Si no en el puerto Hay una nave que perdida en alta mar Está clamando que la vayan a buscar Está azotando una fuerte tempestad Y quiere regresar Y quiere regresar Por eso clamo a ti, divino capitán Busca esa nave No la dejes naufragar Tráela pronto hasta el puerto de la paz Que ya nunca jamás se irá Cuánto dolor siente un alma Que se da cuenta que ha dejado La paz de Dios y la esperanza Por ver el mundo del pecado Se siente desmayando Quisiera regresar Pues sabe que el Señor Lo está esperando Se siente desmayando Quisiera regresar Pues sabe que papá Lo está esperando Hay una nave que perdida en alta mar Está clamando que la vayan a buscar Pues está azotando una fuerte tempestad Y quiere regresar Y quiere regresar Por eso clamo a ti, divino capitán Busca esa nave No la dejes nombragar Tráela pronto hasta el puerto de la paz Que ya nunca jamás se irá ¡Eh! ¡Vamos para adelante! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Oh cuántas naves de este puerto Una franca fue en esos mares Otros caminan a un volante Porque la ruta ya perdieron ¿Y cómo volverán Si no va el capital Si no va el capital A rescatarles de los fuertes vientos? ¡Vamos! 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 Hay una nave que perdida en alta mar Está clamando que la vayan a buscar Pues está azotando una fuerte tempestad Y quiere regresar Y quiere regresar Y quiere regresar Por eso clamo a ti, divino capitán Busca esa nave No la dejes nombragar Tráela pronto hasta el puerto de la paz Y ya jamás, y ya jamás, y ya jamás Se irá Por eso clamo a ti, divino capitán Busca esa nave No la dejes nombragar Tráela pronto hasta el puerto de la paz Y ya, y ya jamás, y ya jamás Se irá Jamás Se irá No, no, no No, 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 no Linda Woo Woo Gracias.